Me dirijo a ti en mi calidad de secretaria de Gobernación. No, yo creo que en esta ocasión me dirijo a ti como mujer mexicana, como madre, como abuela, como esposa. Ahora que estás en tu casa, reencuéntrate con tus seres queridos. Practica la convivencia, que a veces no la podemos tener porque traemos una vida sumamente complicada y atareada. Conoce mejor a tus hijos, juega con tus nietos, reencuéntrate con tu pareja, conócela mejor, reconocelos, aprende de ellos, enseña con humildad y respeto. Nuestro país tiene la mayor riqueza en su población. Estamos llenos de valores y fortalezas que nos han forjado como nación para enfrentar cualquier reto, como lo ha dicho el presidente. Vamos a aprovechar que estamos en nuestra casa para fortalecer a nuestra familia, para unirnos, para reconocernos, para saber que somos afortunados y orgullosos de haber nacido en esta gran nación, en este amado México. Por eso, debemos solidarizarnos con los que menos tienen. Fomentemos la unión. Te recomiendo que tengas largas charlas con tu familia, que alimenten tu alma, tu espíritu, tus hijos lo merecen, tus nietos lo merecen, tu pareja también lo espera. Esta situación es real, pero también es una gran oportunidad para conocernos mejor en estos momentos de crisis, para dar lo mejor de nosotros, para acostumbrarnos a sonreír y a compartir espacios, para abrazar a nuestros seres queridos con la sana distancia, para seguir las recomendaciones de nuestro gobierno a través de los expertos en salud que nos hacen a diarios. Tú eres un factor importantísimo para mantener este espacio emocional sano, para evitar la violencia en tu familia, propiciar un ambiente de paz, fomentar la convivencia armónica con los tuyos, prevenir los contagios, asistir y cuidar la salud de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestros abuelos, de nuestra pareja. Los niños, los jóvenes tienen que seguir sus estudios de cualquier forma. El presidente Andrés Manuel López Obrador, todo su gabinete, vamos a trabajar, estamos trabajando arduamente para salir muy bien librados de esta situación mundial. Te abrazo con todo mi afecto, ten confianza. Muchas gracias.